pero mire ese movimiento sensual a la de izquierda derecha izquierda derecha la 1 puede correr 4k en el chavo no puede correr 4k la 2hd es que pero no la lega si la 2 si nada mas el bundle el que trae el DLC cuesta $25 o $26 pesos si no vas a comprarlo con DLC ni nada cuesta $26 pesos no 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 pero con DLC dicen que esta mejor es lo mismo pero trae los dos el Forgotten y el Conkeros como quieran que no lo compres con DLC puedes jugar los DLC si este wey pone la partida wey es que la ventaja de tener los DLC es que puedes tener todas las civilizaciones si no tienes el DLC solamente te deja rotar entre los que esten gratis esta semana si osea te da por ejemplo te da dos civilizaciones del normal wey dos civilizaciones de como se llama cual es uno de los de Forgotten dos civilizaciones de Forgotten y una civilización de como se llama de African Kingdoms esa es la rotacion main 1s esa es la rotacion main 1s si wey main 1s ah si main 1s de 2 compro el que trae el de Forgotten y el African cuando te sale así 62 neta ya bajó tanto de precio la ultima vez que hubo afectas estaba en 119 No, esta en 62, el que trae el Forgotten y el African, el que le sigue esta en 76 Y ese cual es? El Complete, osea dice trae 2 y el Complete Collection Ah bueno, esta malisimo, no compre No vale la pena esos pesos extras Si wey, lo jugamos de puteado Le dije a Kevin, no wey es que ya me gastaste mucho en el Edge Le dije vamos a jugar mejor wey el Edge 3 wey en el, no volvemos a ese juego jamas Asqueroso wey Fíjate que en ese casi me gana Manzano Pero porque esta muy parejo, osea como que los dos estamos bien pendejos para el juego Pero, como se llama? De todas manas esta muy mal el juego, eso si Es que esta raro wey Osea, tiene tantas cosas wey, que como que ya, osea, pierde la esencia de RTS wey Pero aun asi es mucho mas facil que el 2 Es mucho mas facil porque no tienes que esperar que los aldeanos lleguen a la base Exacto Y aparte haces las unidades mas rapido wey, porque se hacen en grupos Se hacen en grupos, a excepcion de los aldeanos A excepcion de los aldeanos Es mucho mas facil No, los aldeanos los hacían de 3 en 3 wey tambien A mi me salian de uno en uno wey Ah yo los podia sacar de 3 en 3 wey Creo que era tu civilizacion wey Si, a lo mejor era la civilizacion Pero si, osea, esta mas facil Hacian 4 y esta bastante buena Esta mas facil pero esta malisimo wey El y eso va de este año, la verdad no he opinado nada de el Pues porque no lo he visto realmente No me interesa Esos juegos que no me interesan Y, ahhh chinga la madre Pinche ricos, esta atendiendo a los que estan en el ciber cabrón Mise puedes, puedes darle vueltas a sus zombies Para que ellos maten a los mio Si, 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 si Un era de guerra casi noventa, cincocientos y ocho Age of Empires 3 con la sección No, el age 3 no, el age 3 es el malo El age 3 es el malo El 2 es el chido A lo sumo el Mythology que esta pasable Ah el Mythology esta buenillo Mythology es 2-2 Esta chido el Mythology Creo que es el Mythology donde vas evolucionando Pero de era no Si, si, si Ese es el que esta chido Porque empiezas así como nerd en tal Y luego empiezas subiendo y te vuelves Así como soldaditos Te vas a madre con las pistolas Ese si esta chido wey Este, no No Ah no es cierto, no es el Mythology Jiben Ah Empire Earth Empire Earth Empire Earth wey Empire Earth Ese si lo jugamos yo me acuerdo wey Ese era un juegazo cabrón Empire Earth En ese si En ese si le gane wey al Heven wey Yo me acuerdo wey Claro que si wey En ese si te gane wey Te gane la primera vez wey Te gane la primera vez Estas loco Oh Raygon Si si Yo me acuerdo que si wey Estas loco muchacho, no se lo que dices Hola uno Bien triste Bueno el que me marco fue Age of Empires 2 Es que si, es que Age of Empires 2 es el clasico de clasicos Aparte que es muy rescalable cualquier PC puede jugarlo No tiene excusa para no jugarlo Ah si osea Hasta la compu del Alphic lo aguanta Y eso y y y y y No wey ayer se le Ayer se le crasho wey 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 Se le peto a alguien la compu wey Y el no 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 Y le dijo Alphic se peto tu compu wey Ya te voto de la partida No no como creen Ah si si espera te peto Ya ya esta ya Oye me saco wey Toda la virga wey Que en estas en estas summer sales No pueden ni regalar ni comprar mas de dos counter strikes wey Aaaaaaah Porque Como vamos a subir cuentas Como vamos a hacer wey Osea Puedes hacer una cuenta nueva wey Y este Y estar comprando con eso Aja y comprar esa nueva Y ya Pero no puedes regalar counter strikes Osea como que Que tu cuenta compre mas de un counter strike no puedes wey Que mamada wey Ya se verdad que culo wey Ronda 25 putos Ronda 25 señores Veamos los zombies con ojos azules Oh my god Oh my god Que se ha comprado nada Richtofen Háblame Richtofen Oh my god Zombies con ojos azules Y si vale la pena gastar Que chingo Que chingo Los 20 varos de mas Bueno 40 varos de mas en el age Es que no se Son muy baratos los skins Oh my god wey Que bonito Ahorita si Ahorita si Si vas a comprar ahorita skins wey Osea es que los compres mañana wey Es que Osea no se si Gastarle mas al age Wey Y ahorrarme los 40 No como para expansiones wey Osea esta Si no jue- Nada mas lo vas a jugar con nosotros wey Aja Osea soy malisimo en esos juegos Si Pero compre el mejor juego del mundo Compre el que los ulti ghost Que esta en oferta Osea Mejor Le gasto en 5 varos y ya Yo ni se jugarlo pero aprendo Dicen ricos Que se que no es tan dificil Como se hacen 100 varos en G2A Wey Pero nadie quiere comprar ghost Cabrón ¿Quién la? Todavia hay gente que juega esa verga Osea Wey Que bonitos Wey Me encanta la pinche voz de Richtofen Cabrón Pintor fire cell Ah la verdad es que sexy solo cabrón Max Ammo Wey Me encanta wey Max Ammo Es que lo dice asi como que gangoso wey Max Ammo Y en latino se pasa donde Gangoso Es que en latino wey es la voz de Perry en la Nitorrinco wey Es la ne- Es la voz del Dr. Duffen Del Dr. Duffen Smith wey Es la vereta wey Si 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 Igual le queda bastante Bastante bien Uy el garris mod de 27 bar Y como se llama ahorita por ejemplo en español La voz de Dempsey Es de Dempsey verdad? Si si La de Dempsey es la de Kaiba Si No no si es la de Kaiba y la de Yamcha Y la a huevo y Ah me acorde Sabian que el actor de doblaje de Marcus Fenix es tanto mexicano como argentino? Tiene las dos nacionalidades Ah si 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 Sabes que lo que me gustaba de Jirisowar Cuando este vato decía Anya Ah Marcus Anya Wey era como Era como para que alguien Alguien tan ocioso como yo Y mi mentalidad Agarrar un pinche Esas pinches dos frases wey Y pusiera Anya Ah Marcus Anya Es que wey Como que podias poner asi a Anya wey No se buscabas una Buscabas el modelo 3D de Anya wey Y lo podias a bailar haciendo striptease wey Y ponias a Marcus A Marcus sentado wey Y diciendo Anya Puta mierda Anya Oh Anya Digo que si ahorita en la 27 Hagamos un last time en la 27 A saber hasta que ronda llegamos Si no hay un last time Dale Adentro Adentro del garage Del garage Ah la verga wey Estaria bueno Tu culo A nadie les estoy haciendo caso Que mentiroso Que mentiroso Si justamente estoy leyendo todo lo que dicen Ricos Donde estas ricos 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 Si Lo dijimos cabrón Ay va a comprar cabrón Vale virga cabrón Nada vale es virga cabrón Que mentiroso Quedan que entren con Ricos Ay Apurate verga Para mi que lo van a encapsitar Aca Si se lo van a coger ahorita entrando wey Oh el asalto bueno Hay uno que te cae por alla donde estas parado Ok yo manto a estos Yo manto a estos Yo manto a estos Buena, 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 ya se cayó Verga, ya valió verga, ya valió verga Ya vive, revive, 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 yo tiro, yo tiro piso Pendejo me tire No mames, soy un manco de lo peor wey, las solos No mames Espero que les haya gustado Estuvo entretenido este look tan Hace tiempo que no voy a hablar con los dos Estuvo sexy Estuvo sexy señores La DVD Ustedes que dicen? Ya digo que si estuvo DVD Y si no están viendo YouTube denle un like a esta madre chabelos Porque pues mola mogoshion Obviamente, nos vean la próxima Y recuerden checar la descripción Porque esta en el... Los del stream no se vayan, solo me estoy inspirando de los de YouTube Cuídense chabelos Bye